Música Capítulo 13 Vino espumoso natural Elaboración del cava Vino espumoso natural Podemos decir que el vino espumoso natural o cava se obtiene por la segunda fermentación de un vino al que se le ha añadido voluntariamente azúcar y levaduras Definición de cava El cava es un vino espumoso de calidad y que da nombre a la región donde se produce y elabora Esta región está formada por un total de 159 municipios que configuran su zona de producción La mayor parte de ellos se encuentran ubicados en Cataluña donde se elabora más del 99% de su producción destacando la comarca del Penedés como principal zona elaboradora con el 95% y más concretamente la población de San Sadurní danoya principal centro productor con el 75% de la producción Elaboración del cava Para elaborar el cava se utiliza el método Champenois en el que el proceso de elaboración y crianza se realiza en la misma botella en la que se ha efectuado el tiraje 1. Obtención del vino base En Maset del Yeo vinificamos por separado variedades de uvas, xarelo, macabeo y parellada cuyos vinos una vez obtenidos se mezclan en las proporciones adecuadas para realizar el coupage Una característica importante es que el grado alcohólico del vino base sea moderado, no muy alto pues posteriormente se va a producir una cierta cantidad más de alcohol en la segunda fermentación en botella 2. Embotellado del vino base con adicción del licor de tiraje El licor de tiraje no es más que vino y azúcar con el objeto de provocar la segunda fermentación Se añade el licor de tiraje al vino juntamente con la levadura para que realice la segunda fermentación Se añaden 23 gramos de azúcar en cada botella Por cada 4 gramos de azúcar añadidos se genera posteriormente una atmósfera de presión en el interior de la botella La botella se cierra con un tapón metálico Lógicamente, al iniciarse la fermentación se forma gas carbónico que va incrementando la presión dentro de la botella a unos niveles previstos 3. Fase de fermentación La fase de fermentación consiste en que las levaduras se comen el azúcar y producen un poco más de alcohol y CO2 que es el gas característico del cava La fase de fermentación tiene un periodo mínimo de 9 meses En esta fase de fermentación interesa que sea lo más lenta posible si lo que queremos es obtener un espumoso de calidad De hecho, aunque el mínimo son 9 meses en Maset del Yeo se elaboran cabas de 12, 18, 24 meses y hasta 3 años A. Fase de rima Nada más realizarse el tiraje se apilan las botellas horizontalmente Las levaduras empiezan a trabajar y se va produciendo carbónico y enturbiándose debido a las lías que son sustancias en suspensión restos de las uvas del cupash y que son un factor determinante para la buena calidad del cava B. Fase de pupitre Como las lías hay que eliminarlas posteriormente se va tornando la botella a una posición más vertical por lo que se sitúan en posición intermedia inclinadas Este es un movimiento que se hace cuidadosamente generalmente botella a botella Los movimientos bruscos son desaconsejables para la calidad del vino Comprometen, entre otras cosas el normal autorizado de las levaduras que es el proceso por el cual las levaduras una vez que han acabado la fermentación se autodesintegran liberando unas sustancias químicas grupos áminos que en combinación con otras sustancias del vino van a originar compuestos aromáticos de gran calidad en el espumoso C. Fase de punta Finalmente y también cuidadosamente se va girando la botella a posición totalmente vertical con el cuello que es donde se han depositado las lías boca abajo para extraer mediante la fase siguiente las lías El removido es la fase que realizamos al mover cuidadosamente las botellas hasta que quedan en posición vertical En Maset del Yeo se hacen dos clases de removido el manual para los cabas de más calidad y el removido mecánico que es el que realizamos con los palés giratorios que facilitan bastante la labor en las grandes producciones 4. De huelle Una vez tenemos las botellas en punta las lías están depositadas en los cuellos de la botella Se congela el cuello de la botella formándose un bloque de hielo con todas las lías De esta forma se favorece su expulsión al abrir el tapón y además se evita la pérdida de anídrido carbónico y líquido 5. Adicción de licor de expedición Este paso solo se realiza en los cabas dulces se añade una determinada cantidad de azúcar que depende del grado de dulzor que queramos obtener El grado de dulzor de los cabas determina los siguientes tipos Cava Brut Natur Es el cava al que no se le añade azúcar Cava Brut Es el cava al que se le añade menos de 15 gramos por litro En Maset del Yeo añadimos 5 gramos de azúcar en la botella Cava Semiseco Es el cava al que se le añade entre 30 y 50 gramos de azúcar en cada litro En Maset del Yeo añadimos 30 gramos en cada botella ¡Gracias!